¡Suscríbete! ¡Quítatela! ¡Quítatela! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Quítatela! ¡Bien! ¡No! ¡Levantarme no pa! Y yo no quiero ser tu amante Y yo no puedo ser lo más Y yo no quiero ser tu amante Y no puedo ser algo más ¡Quítatela! 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 ¡Bebe! ¡Bebe! ¡Bebe Reina por fin! ¡Bebe Reina por fin! Chup, chup Sing along with me, sing, sing along with me Hey, you gotta know how you treat me like a lady Even when I'm acting crazy Tell me everything all right Hey! Hey! ¡Bien! 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 ¡Ay no! ¡Bien! ¡Fuerte! ¡Qué alegría! ¡Claro que es! ¡Claro que es! ¿Quién es? ¿Quién es? ¡No! 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 ¡No!